Acabamos de terminar conversaciones en La Tercera, un programa que reunió a Camila Miranda, gente amplio, Elizabeth, de PDG, estaba Rodrigo Delgado, estaba Natalia Piardentini y yo. Moderados por Nicolás Vergara, un espacio de Radio Duna y La Tercera. Va a estar ahora disponible, está en todas nuestras redes disponible, está disponible también en el sitio web de LaTercera.com, también en el sitio YouTube de La Tercera y obviamente la pueden escuchar en Radio Duna. Ojalá que nos puedan acompañar, el programa estuvo bien bueno. Un saludo, hasta pronto.